Si chavales, la pelada que me he pegado es totalmente cierta, o sea, vaya pedazo de pelada Pero lo importante no es la pelada que me he pegado, lo importante es la partida que os traigo hoy, o sea Es mi mejor partida en cuanto a KDA y, o sea, lo que viene siendo KDA, básicamente, matar mucho, morir poco Es mi mejor partida, vais a alucinar con el partidón que me he sacado y encima Lo digo durante el vídeo muchas veces, pero parece que esté hackeado con ese arma O sea, parece que ese arma me dé más vida, lo vais a ver en el vídeo, es totalmente alucinante Así que nada, espero que os vuele un puño al vídeo y dejad un pedazo de me gusta, si es así Y nada, no me quiero enrollar mucho más, vaya pelo de punk y llevo Vale chicos, vamos allá, estamos en el mapita de Combine y vamos a darle un poquillo a hablar a ustedes Que hace bastante tiempo que no os lo traigo, bastante, pero bastante, bastante, de bastante Vamos a mutear aquí a la peña, porque no quiero que nadie interfiera en mi comentario, ¿no? Un poquito, ojo, porque estaba en panamirando el minimapa Y digo, madre mía, como mata esto, es que de verdad, yo os prometo que el XR2 me da la sensación De que me hace inmune, os lo prometo, eh O sea, me da la sensación de que yo trago balas con este arma, tío O sea, es coña, quiero decir que no es así Pero que tengo la sensación, os lo prometo, eh Mirad esto, o sea, yo cuando llego al XR2 me da la sensación de que trago balas, tío Vale, vamos a ver si podemos sacar el UOV Porque es como... Ay, que no he visto hasta... ¿Lo veis? ¿Lo veis como trago balas, tío? ¿Lo veis como trago balas con este arma, tío? Pues eso, vamos a esperar aquí un momento Un poquito solo, ¿sabes? Un par de... Nah, no merece la pena Mira, vamos a ver... Vamos a ver qué podemos hacer Porque... Muerto este Digo, están saliendo por allí Digo, no sé por dónde van a ir Si por el medio O por... O por el... O por... O por la derecha Muerto aquel Vale, es hora de sacar la guadaña Eh... La verdad es que no me hace nada de gracia Como me acaban de dejar, eh Pero nada ¡No me quites ese! Tío, tío O sea, me matas Y te juro Que pego un grito, chaval Que despierta medio vecindario Vale, a ver si se asoma aquel Vamos, asómate Asómate, 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 asómate Podemos intentar encarar Seis un poco... ¡Risqui! ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento! Vale, ojo ¿Veis? Es que trago balas con este arma O sea, lo tengo comprobado, chaval Es que yo trago balas con XR2, eh Os lo juro O sea, soy como inmortal, tío Lo digo en serio, eh ¿Lo veis? ¿Lo veis? O sea, parece que se esté vacilando, tío Parece que se esté vacilando Pero... Os lo prometo, eh Que me da la sensación de que yo trago balas Con este arma, tú Madre mía Madre mía la fit Os lo prometo, tío O sea, es que es como... Soy inmune O sea, qué cojones, tío Vale, perfecto Matando a... Madre mía Madre de Dios, chaval ¿Qué está pasando? No queda nadie, ya Vamos a ir a por este Corriendo A ver si no lo mata el compi Sí, lo ha mata el compi Vale, pues vamos a meternos por aquí Este... Vale Muerto Creo que tiene que venir más peña por aquí Muerto Nos quedan 200 puntos otra vez para el... Eh Me están tirando algo Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen Madre mía Cómo me estoy saliendo, tío De esta partida Cómo me estoy saliendo Lo que pasa es que ahora mismo no sé dónde están mucho Así que hay que llevar un poquillo de... De cuidado Este por aquí Cinco puntos para otro espectro Digo, me están vacilando ya ¿Qué pasa, tío? Vale, ahí arriba hay otro Tiramos otra vez esto Y tiramos otra vez otro espectro Vaya pedazo de partida Vamos a esperar a que baje esa persona Vale, esa persona no baja Voy a quitarme esto Voy a sacar aquí Ya que se ha roto Me han visto, eh Me acaban de ver Trago balas Definitivamente es un arma hacker Definitivamente O sea, esto no tiene sentido Ni sentido, tío O sea, mirad eso No muero Que no muero ¿Cómo voy? Que voy 31-0 Que no muero O sea, hola No, es que os veo a todos poniéndose en Black Osters y usando la hora Pero os prometo que, a ver El arma Se me da bien, ¿vale? Tampoco lo voy a negar Es decir, es un arma que llevo usando Desde que la desbloqueé La llevo usando Pero igualmente Quiero decir No sé No tiene sentido Como esponjido tanto, la verdad Vale, muerto Como estoy mirando que estoy grabando Porque como se pierda esto Os juro que es la típica partida Que yo, de verdad que O sea Vale, muerto Ojo por aquí Matamos a aquel también Lo sacamos Espérate porque viene otro Estoy muy tocado, tío Madre de Dios Madre de Dios Que matanza estoy haciendo, tío No sé si voy a un nuclear o no O sea, estoy tirando las rachas por tirar ya Porque es que me la suda la nuclear, la verdad Pero Es cierto que No sé lo que estoy haciendo siquiera O sea ¿Qué cojones, tío? Vale Súmate Muerto este Vamos Muerto este No sé Qué bestialidad Estoy haciendo esta partida Pero de verdad que Me estoy incluso Asustando No, tío Me centraré en la izquierda 45-1 ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Es que andas bajas para acabar la partida Vaya partida más perfecta Bueno, a ver Perfecta, perfecta Hubiese sido No morir Pero 46-1 Qué bestialidad de partida De verdad De verdad Espero que os haya molado un montón, chicos Parece que Este arma, no sé O sea, parece que sea inmortal Como habéis visto Es totalmente flipante Pero bueno Espero que os haya molado el vídeo 46-1 Hacía muchísimo tiempo De hecho, diría que en KDA Es mi mejor partida de la que ustedes En plan Diría que sí O sea, creo que nunca he muerto menos En un buen life Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Como digo Que dejéis un buen me gusta Por esta partida al menos Y nos vemos en el siguiente Chao Chau